Vamos a saltar y gritar esta noche y va a durar, vamos a cantar hasta las 6 de la mediana ¡Saltamos! 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 Y quiero vivir, tendré que olvidar Y voy a volar a volar Y quiero vivir, tendré que olvidar Y quiero ver a todos esos jóvenes un historial arriba Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Habla un poco en el corazón, en el camino en el corazón Ven y me salta de ese mar Es un salvado, estoy en el miedo ¿Quién escuchó? ¡Sale fuerte! ¡Estoy abrazado en el miedo! ¡Sale! 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 Y vamos a saltar todo el mundo por favor Y con las manos arriba, ven que agarra las peinitas, agarra las pitas arriba Arriba, arriba las autoridades, vamos a dar maritos arriba Y vamos a saltar la juventud, todo el mundo allá atrás, vamos a saltar con el centauro ¡Fuerte! Arriba Fumaris Y cantamos ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Esto le falta a la juventud también, ¿no? Así que vamos, vamos Si tú supieras Así, salud No supieras que soy sincero No supieras lo que te quiero No supieras lo que te quiero No sirven solo No no supieras lo que te quiero No sap kwamba No supieras lo que te quiero No supieras lo que te quiero Oye, mi amor, no puedo dedicarse tú Y vamos a... ¡Ay, qué rico! ¡Y todos arriba, mañana! Y ese bebé No me importa lo que piense la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me vas a traerlo así? Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Indica todo lo que ven en mí Inventan chingos que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salvo? ¿Con quién hablo? ¿Qué te importa es mi vida? Si yo no le hago nadie Él eres tú para decirme ¿Qué tal eres tú? Me vale lo que piense la gente Me vale lo que piense la gente Me vale lo que piense la gente No, 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 no Si no me siento Si no me siento O sea que es el Señor ¿Con quién me va a tener El mar es el mejor Mientras lo definido Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y los quiero ver las manos de todo el mundo arriba por favor el que no levanta las manos es un monstruito con que vean es aburrido o no vamos arriba esos manos vamos a cantar el chorizo que suena y dice así un bote porque me vale, 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 vale me vale, 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 vale si no entiendes no confunde por favor porque me vale, 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 vale no entiendes no entiendes y las calorías